Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de ComboReview, en esta ocasión para hablar sobre el cambio de políticas en Whatsapp, que tanto han dado de que hablar en medios de comunicación, en las redes sociales, y que ha despertado la molestia de millones y millones de usuarios que son precisamente o que utilizan diariamente el servicio de mensajería de Whatsapp, bien pues hay que remontarnos a la compra de Whatsapp por Facebook, donde se hace la promesa de que la red social creada o fundada por Mark Zuckerberg, no va a alterar las políticas de privacidad de Whatsapp, es decir, Whatsapp pone como condición para la compra que se mantengan las políticas de privacidad, de seguridad para los usuarios e incluso ahorita continúan remarcando el hecho de que las conversaciones van a seguir siendo privadas, porque como sabemos implementaron el método de cifrado de extremo a extremo, entonces por ese punto en teoría no tendríamos por qué preocuparnos, ¿no? ¿De dónde viene entonces la molestia de que Whatsapp comparta información con Facebook o se vincule en las cuentas? Pues viene precisamente del hecho de que Facebook va a tener acceso a nuestro número telefónico, a partir de ahí va a poder rediseñar toda su estrategia comercial para incluir a Whatsapp, lo que implica en hacer sugerencias de amigos y un punto importante, la inclusión de publicidad, es decir, los que somos usuarios de Whatsapp estamos contentos de que no se incluya publicidad en ese servicio de mensajería, sin embargo parece que ahora así va a ser, ¿no? Entonces esto es rentable evidentemente para Facebook, para la red social, pero va en detrimento de la calidad de las comunicaciones o del servicio de los usuarios, ¿no? Entonces Facebook implementa este cambio de políticas en Whatsapp, automáticamente hace algunos días te va a haber aparecido en tu teléfono celular alguna leyenda de que aceptas tales términos, de las ventajas que va a tener vincular tu cuenta de Whatsapp con Facebook y te da la opción de aceptar o no aceptar. En el caso de que hayas no aceptado, pues en teoría ya no tendrías de qué preocuparte, ya no estarías dando autorización expresa de que se comparta tu número telefónico, de que Facebook sepa cuándo te conectaste por última vez, de que te envíen publicidad, de que te manden sugerencias de amigos, en fin, ya estarías libre de todo eso. Ahora, que si aceptaste y dijiste maldición, no sabía, yo pensé que era una actualización X y acepté por inercia, todavía tienes la oportunidad de hacerlo. Ojo, porque a partir de que lo hiciste solamente tienes 30 días para revertir tu decisión, es decir, si pusiste aceptar, pues todavía tienes la opción de cambiarlo. Lo único que tienes que hacer es ir a los tres puntitos que aparecen en la aplicación de Whatsapp, te vas a la zona de ajustes y desmanes la casilla que dice compartir, no, pasa a la opción donde dice cuenta, y ahí te va a salir la casilla que dice compartir información o algo semejante, entonces desmarcas esa casilla y ya estarías revirtiendo todo este proceso. Pero, ¿por qué nos afecta tanto? A ver, chavos, hay que ser sinceros, la verdad es que el cambio de políticas en los servicios de mensajería ha quedado demostrado que ya es una decisión totalmente arbitraria. Incluso Whatsapp dice que si considera de buena fe necesario compartir esta información con gobiernos para el cumplimiento de leyes y cuestiones administrativas, lo va a hacer. Entonces, básicamente toda la información que compartimos por estas redes sociales, por servicios de mensajería, ya están únicamente supeditados a la decisión que tengan los directivos o a lo que ellos consideren más conveniente, ¿no? De ahí que se hagan recomendaciones de que no se comparta o se envíe información sensible, de que se tenga cuidado con lo que se sube en las redes sociales, desde fotografías, desde los servicios de localización, en fin, todas estas cuestiones. Evidentemente, la privacidad y la seguridad de la información de los usuarios siempre va a seguir siendo un tema de debate al estar o al hacer una comunicación por internet, ¿no? Entonces, chavos, pues ya saben si ustedes autorizaron y quieren revertir la decisión que yo les recomendaría que así lo hicieran, pues ya les dimos las opciones. Vayan a Whatsapp, entren a los ajustes, vayan a cuenta y pónganle en no compartir información. Les marquen esa casilla para evitar que su número esté a disposición de Facebook y les inserten publicidad, les den sugerencia de amigos, vean su última conexión y todas las desventajas que esto conlleva. Bien, chavos, pues esto fue otro video de Combo Review. Nos vemos en la próxima.